Bienvenidos a este espacio informativo, mi nombre es Iván García y estas son las noticias más importantes que se han generado en este día. En un encuentro con los ocho gobernadores de los pueblos yaquis, el presidente Andrés Manuel López Obrador acordó el plan de justicia para el pueblo yaqui que contempla revisión y restitución de las tierras que les hayan sido invadidas en función del territorio yaqui reconocido en un decreto presidencial de 1937. La guerra por el tomate parece no terminar, pues aunque los productores de Sonora han cumplido con todos los acuerdos y peticiones establecidos por las autoridades estadounidenses, aún existe el riesgo de que se cobren aranceles al tomate mexicano. Ante esto, los horticultores esperan la intervención del gobierno federal para llegar a una solución y evitar que este cobro se dé. Saúl Álvarez no logra pactar una pelea para el próximo 12 de septiembre. Con esto, las semanas se están acortando y el tapatío tendría que confirmar al rival en esta semana. En dado caso de que no sea así, el mexicano tendrá que regresar al ring en el mes de diciembre. No ha podido pactar un rival debido a que la propuesta económica que hace su promotor y su esquina no cumplen con los requisitos que piden los rivales, como es el caso de Billy Joe Sander y Callum Smith que no han aceptado la oferta porque no le dan el reconocimiento y por supuesto el salario que ellos creen que merecen.